Sí, eso es lo que hago. ¡Abajo! Os aseguro que no daré mi vida por el asesinato de Joffrey. Y sé que no recibiré justicia de este tribunal. Así que dejaré que los dioses decidan mi destino. Demando un juicio por combate. ¡A ella marte! ¡Mate a sus hijos! ¡Luego la violé! ¡Luego le marchajé! ¡La cabeza, sí! ¡Madre! ¡Los Lannister os mandan recuerdos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ahhh!